¿Cómo elijo las mejores zapatillas de masaje? Las zapatillas de masaje vienen en una variedad de estilos e incluso ofrecen diferentes formas de relajación. Al elegir las zapatillas de masaje, tendrá que determinar exactamente lo que está buscando en las zapatillas. Algunas zapatillas proporcionan vibración real, mientras que otras solo proporcionan calor y aromaterapia relajante o presión en áreas específicas. Del mismo modo, deberá determinar si las zapatillas están diseñadas para su uso en movimiento o estacionarias. Una forma de zapatilla de masaje produce vibración en las plantas de las zapatillas. Estas zapatillas tienden a venir con un fondo duro y se pueden usar sobre la marcha, aunque hay algunos estilos disponibles sin el fondo duro. Las zapatillas se pueden usar con o sin la vibración activada, ya que vienen equipadas con un botón de encendido apagado. Por lo general, funcionan con baterías y están diseñados para ser muy similares a la mayoría de las otras zapatillas de interior-exterior, aunque también se pueden encontrar en un estilo de hotin. Si bien están disponibles en varios colores, la mayoría de las compañías han fabricado estas zapatillas vibrantes en una talla única para todos. Un segundo tipo de zapatilla de masaje no es una zapatilla real, sino una almohada similar a una zapatilla. Las zapatillas están construidas sobre una almohada que tiene vibración y capacidades de masaje mecánico. Estas zapatillas no están destinadas a caminar ni a ningún tipo de movimiento, ya que no se pueden quitar de la base de la almohada. La base generalmente funciona con baterías, pero algunas formas pueden tener un cable. Esto también podría considerarse un masajeador de pies, en lugar de zapatillas. Estos son generalmente el tipo más caro de zapatillas de masaje. Hay dos tipos de zapatillas de masaje, con acupresión. Algunos tienen puntos de presión destinados a masajear y mejorar la circulación. Estos generalmente tienen pequeñas protuberancias en la suela o en el interior de la zapatilla. El otro tipo está diseñado para eliminar los puntos de presión que pueden causar dolor y generalmente utiliza espuma de memoria. Este tipo de zapatilla no necesariamente masajeará los pies a menos que se esté moviendo, ya que no brindan ningún masaje mecánico o vibración. Algunas zapatillas se llaman zapatillas de masaje, pero en realidad no tienen capacidad de masaje. Estas zapatillas se calientan o incluyen aromaterapia para la relajación, a veces ambas. Estas zapatillas de masaje tienden a ser las más baratas de todas las zapatillas de masaje. Si el precio es el factor más importante para usted, las zapatillas de masaje están disponibles en una amplia gama de precios. Incluso hay algunos complementos que se pueden comprar para colocar dentro de las zapatillas sin masaje. Estos extras de masaje generalmente se pueden encontrar por menos de un conjunto de zapatillas de masaje.